Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales TELAMROP. Esta semana entrevistamos a Marilina Bertoldi, líder de Conorquesta, banda revelación de 2014 que causó sensación al abrir los shows de Queens of Stone Age en Argentina. La canción es un envoltorio de una emoción. Es tal cual. Si la emoción te pide algo, no trates de etiquetarla de otra cosa o de llevarla a algo más seguro. Está buenísimo que de repente uno pueda mostrarla como es, porque la emoción se va a transmitir lo más sincera posible y va a llegar así. A mí me encanta componer. Yo me identifico como cantante y como compositora, casi en el mismo nivel. Soy Santa Fe. Apenas me mudé acá a Buenos Aires, me mudé sola, vine y empecé a buscar músicos para formar un proyecto. La verdad es que la química que se dio entre los cuatro fue hermosa e impecable, muy natural. Es por eso que después de grabar el primer disco, en realidad mientras lo estábamos grabando, decidimos formar y empezar a mutar desde Marilina Bertoldi a lo que sería actualmente con Orquesta. Las marcas de mis manos no podí hacer volver lo que fue ayer. Llego de los diarios. Las marcas de mis manos no podí hacer volver lo que fue ayer. Yo vengo de un pueblo, de una ciudad chica, que está buenísimo para crecer porque tiene esa tranquilidad, esas libertades, pero tiene un límite en cuanto a que no existen, al menos en ese entonces, tribus urbanas, por llamarlo así. No tantas diferenciaciones. Son todos muy parecidos, ya que sobre todo en esa época, hablo en particular, el que no estaba internet en su auge, todos escuchaban lo mismo. Si quieren de mí, yo no soy así. En tu rejunte no hay misterio. Eso es así. No es moda ni un click. Que te resuelve ante el contexto. Y si lo haces, no me da igual. Hemos tenido incluso reuniones con sellos, con uno en particular, que nos dijo, nos encanta lo que hacen, pero es muy difícil lo que ustedes tienen para aportar, porque es complicado. Me gusta tener la libertad de que en el momento de vos creas una canción, puedas jugar con lo que quieras, con lo que la canción te pida. Si no estamos acá para hacer siempre la misma fórmula, el artista en sí tiene que tener libertades y tiene que ser revolucionario, incluso en pequeñas medidas. Tiene que buscar jugársela. Si no, estamos haciendo algo matemático, una ecuación que siempre es lo mismo y el arte es otra cosa. Me encanta la unión de la música con lo visual. Es casi necesario para mí. Me gusta. Me gusta escuchar un disco, obviamente, sin mirar algo, pero me gusta que me acompañe una imagen, que me lleve, que me transmita algo más. Me parece que completa algo. Es una cuestión de idea. Si vos tenés una buena idea, una buena canción, y la mostrás bien, sin hacer spam, sin estar molestando, sin invadir, la idea es lo que se resalta. Porque hoy en día hay tantas opciones, tantas, tantas ofertas que de repente nos obligan a ser creativos. Es excelente. Es por eso que yo siempre planteé desde un principio acompañar a las canciones con un video. Me parece que quizás es una marca propia o quizás es algo de que estoy aprovechando un momento en el que me permiten hacer esto que a mí me encanta. A mí me gusta pensar que como cantante estoy aportando algo. Estábamos un poco ya acostumbrados a cierto tipo de cantante, cierto tipo de techo. Creo que últimamente con un montón de bandas se está levantando ese techo. Estamos aportando algo distinto y esperemos que eso se llame con orquesta en el futuro y no que sea un género particular. Además de liderar con orquesta, Marilina Bertoldi desarrolla una carrera solista en donde saca a relucir una faceta más intimista. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Tell & Rock. Chau. No, no quiero ser amnesia en tu aflada, tu ausencia está presente en mi soledad.